El caso de Devani Escobar ha sido indignante para todo el mundo, desde el hecho de que las amigas la hayan dejado sola, hasta el punto en el que las autoridades tardaron tantos días en encontrarla y simplemente dijeran que ella sola había caído en la cisterna y quisieran dar carpetazo de esa manera. Te damos la bienvenida a Shows. El licenciado Omar Tames, comisionado federal de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ha dicho que se hará un segundo peritaje, pues hay demasiadas irregularidades en el caso de Devani, aparte de todas las inconsistencias que ya todo el mundo sabe. Un ejemplo que citó fue el hecho de que se dice que Devani saltó una barda en la cual se hizo la contusión, pero de acuerdo a las investigaciones y a la recreación de los hechos, no hay manera de poder saltar esa barda. Además, el taxista que supuestamente la llevaba a su casa y que le tomó la última fotografía que se tiene de ella, no ha rendido una declaración clara y comprobable. Es más, ni siquiera es convincente su narración de los hechos. Además, es lógico que las amigas también tienen que rendir declaraciones sobre las personas que estaban con ellas en la fiesta, de dónde conocían al taxista, etc. Omar Tames también mencionó que Devani no solamente presentaba la contusión en el cráneo, que fue lo que se dijo que causó su fallecimiento, sino que ella también presentaba otras contusiones en distintas partes del cuerpo y rostro. Pero lo más alarmante es que el comisionado externó que la joven sí presentó pruebas de haber sido molestada de una manera denigrante, por lo que no puede encerrar el caso solamente diciendo que ella sola se cayó a la cisterna y por el golpe falleció. No es así de simple. Además, la empresa Alcosa brindó un video de sus cámaras de seguridad, donde se puede ver a Devani caminando apresurada por la carretera, y aunque no se puede ver con claridad su rostro, por la vestimenta se sabe que era ella. Pero muchos argumentan que tal vez estaba en estado etílico, y por eso sufrió el golpe. Muchos otros piensan que iba apresurada porque se sentía en riesgo. El día 23 de abril, muchas personas acompañaron a los familiares de Devani a dejar sus restos en Galeana, de donde es originaria su madre, para que ella ya pueda descansar en paz, pues el cuerpo ya no arrojaría más datos. Ahora deben realizar los peritajes en los lugares y con las personas que ella tuvo contacto en sus últimas horas de vida. El padre de Devani mencionó que va a llegar hasta las últimas consecuencias, pues su hija no es la única que ha desaparecido, ya que en lo que se realizaba su búsqueda hubo muchas más mujeres que desaparecieron, y hasta la fecha no se ha sabido nada. Y también, mientras se hacía la búsqueda de Devani, encontraron indicios de otras desapariciones de las que no se temía ni idea. El señor Mario Escobar también dijo que ya están hartos de que en Nuevo León estén desapareciendo tantas mujeres, de que las autoridades tarden mucho tiempo en hacer las investigaciones y papeleos, siendo que las horas podrían ser vitales para las víctimas. Que ya no desaparezca nadie, ya no queremos más desaparecidos en Nuevo León. Y también pidió perdón a la ciudadanía y a su familia, diciendo que él se había equivocado, que había confiado en la fiscalía y ellos no habían hecho su trabajo como se debía. Sin duda todo esto es una situación preocupante, y aunque las autoridades han dicho que es prácticamente imposible atender cada caso que se les presente, la sociedad exige justicia y, sobre todo, más seguridad en las calles. Aunque también hay quienes aseguran que la culpa es de los padres por no estar al pendiente de sus hijas, pues en el caso de Devani salió de fiesta y los padres no fueron por ella al lugar de la reunión. Pero en muchos otros casos las mujeres desaparecidas son madres solteras o estudiantes que salieron de sus casas y simplemente no volvieron a ver la luz. En shows enviamos nuestra solidaridad con las familias de las personas desaparecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!